Ahora nos vamos en vivo y directo con información nacional a la sede del Consejo Nacional Electoral. Está nuestro compañero Carlos Rebete en el marco de lo que es esta recta final rumbo a las elecciones municipales. Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes, Barry y Verónica. A esta hora nosotros vamos a escuchar palabras del jefe de propaganda y estrategia del comando de campaña Samora 200, Jorge Rodríguez, quien ha venido hasta el Consejo Nacional Electoral para ofrecer información acerca de las elecciones municipales pautadas para el próximo mes de diciembre adelante. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. La fuerza de la Revolución Venezolana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moro, se dirige hoy a la directiva del Consejo Nacional Electoral. Hemos venido aquí a la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas para consignar un documento, una denuncia y una solicitud hacia aquellos factores políticos o sociales que han venido actuando para atentar contra el derecho al voto de las venezolanas y venezolanos. Nos estamos refiriendo específicamente a partidos políticos que nuevamente están convocando a la desestabilización, a la violencia, a la angustia de la población. Parece que añoran los días en que venezolanos eran quemados vivos por el solo hecho de su color de piel o por la apariencia de sus simpatías políticas. Pareciera que añoran los trancones en el este de la ciudad de Caracas. Pareciera que añoran el enlutamiento al que sometieron a más de 132 familias y a más de 800 familias cuyos personas, cuyos miembros de esas familias resultaron heridos por la acción de la violencia criminal. Nos referimos a partidos políticos como voluntad popular, organización muy violenta y criminal. A partidos políticos como primera justicia, que nuevamente intentan violar la constitución y las leyes de la república. Incluimos en esto a Bonsai de Hitler, alias Freddy Guevara, que es quien ha venido haciendo las mayores alusiones al llamado a la violencia. Estamos introduciendo el día de hoy un documento ante el Consejo Nacional Electoral para que se tomen acciones específicas contra aquellos partidos políticos que impidan el derecho al voto y el derecho a la participación, que es un derecho humano fundamental que tenemos las venezolanas y los venezolanos y que ejercemos plenamente. Hemos tenido 22 elecciones en los últimos 18 años. Este solo año, 2017, hemos tenido 3 elecciones nacionales. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección regional, las 23 elecciones de gobernadores y gobernadoras de Estado, donde participaron todos los factores de la oposición venezolana. Como recibieron una paliza, hay que decirlo así, en términos electorales y en términos de votación, entonces ahora vuelven a desempolvar el expediente de la violencia y el expediente de la sedición y la desestabilización. Todos hacían llamados al voto hace escasamente un mes, con el mismo sistema electoral venezolano, con el cual las venezolanas y los venezolanos escogeremos alcaldesas y alcaldes el próximo mes de diciembre. Afortunadamente, más del 98% de las organizaciones políticas ya inscribieron sus representantes para postular y hay más de 5.000 presentaciones de candidatura, otra vez batiendo récord de participación en el sistema electoral venezolano y la democracia venezolana. Más de 5.000 candidaturas, la cifra se va a aproximar a 10.000 candidatas y candidatos para 335 cargos, estamos hablando de aproximadamente un promedio de, se va a acercar a 5 candidatos, perdón, mucho más, mucho más de 5 candidatos, aproximadamente 50 candidatos por cada uno de los cargos a elegir, de los 335 cargos de alcaldes y alcaldes. Quiero, además, señalar los artículos que están contenidos en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Artículo 75 de la Ley de Procesos Electorales. No se permitirá a propaganda electoral que, numeral 7, desestimule el ejercicio del derecho al voto. Artículo 79. Los medios de comunicación social públicos o privados y los productores independientes, atención medios de comunicación, no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda tendente a apoyar a algún candidato o alguna candidata, ni a estimular o desestimular el voto del elector o electora a favor o en contra de ninguna candidatura. Y escucha esto, Bonsai de Hitler, alias Freddy Guevara. Artículo 166. Cualquiera que... Artículo 166 del Código Penal, Bonsai de Hitler. Cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 15 días a 15 meses. Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el arresto será de 6 a 30 meses. Las venezolanas y los venezolanos tenemos derecho a votar. Jamás, a ningún factor de la oposición venezolana, se le ha impedido el ejercicio de un derecho político. Incluso en las ocasiones en que ese derecho político colide, atenta contra lo que está contenido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Verbigracia. El día 16 de julio de este año 2017, la oposición venezolana convocó a una llamada consulta, plebiscito, como ellos quisieran llamar. Sin el concurso del Consejo Nacional Electoral, que es el único organismo, el poder público electoral, que puede dirimir y que puede organizar eventos electorales en Venezuela. Violando la Constitución por su carácter absolutamente írrito en las preguntas que se le hicieron a las personas que concurrieron, de una manera muy precaria, muy escasa, pero que concurrieron algunas personas. Pues bien, el presidente Nicolás Maduro no solamente permitió que se hiciera esa consulta considerándolo un acto político, sino que proporcionó protección policial a los tinglados, a los kioscos que se pusieron en esa oportunidad. Luego tuvimos la elección de Asamblea Nacional Constituyente, el día 30 de julio. La oposición venezolana, o algunos factores muy violentos de la oposición venezolana, convocaron a la muerte, convocaron a la destrucción, al asesinato, impidieron el voto en algunos municipios del país, en algunas zonas del este de la capital. Ahora vuelven otra vez a intentar algunos factores, porque hay otra cosa que hay que decirlo. Son solamente dos partidos políticos, Voluntad Popular y Primera Justicia. Porque hay una gente que dice, Causa R no va a participar. Es que el Causa R no es un partido político. ABP, no sé qué cosa, el partido de Ledesma y Richard Blanco, no quieren participar, no van a participar. No pueden participar, no son un partido político, no recogieron la firma. No fueron validados como partidos políticos. Ya nombré a la Causa R. Una cosa que se llama 20 Venezuela no quiere participar. Es que no pueden participar, no son un partido político. No han cumplido uno solo de los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes para asumir la posición como partido político. Entonces, basados en estos artículos del Código Penal venezolano y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral que preserve en extremo el derecho de las venezolanas y venezolanos a votar y que tome medidas establecidas en la Constitución y en las leyes contra aquellos partidos que impidan los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Con mucho gusto contestaremos la pregunta en el primer lugar. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas con Carlos Rebetes de Venezolana Televisión. Hola, Carmen. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está? Bueno, voy a hacer dos preguntas. La primera, considera que las elecciones regionales marcaron un antes y un después hacia un declive dentro de la mesa de la Unidad Democrática y que se transpola ahora ese mismo escenario a lo que son las elecciones municipales. Y la segunda pregunta, en relación a la alianza perfecta, el 4x4 que estuvo en marcha durante las elecciones regionales, ¿cómo se vislumbra para las municipales? Aunque algunos partidos de la alianza, como Partido Comunista, PPT, bueno, han hablado ya de posturar a algunos candidatos propios. Gracias. Cómo no. Mire, respecto al descalabro de la MUT, yo me remitiría a algunas declaraciones muy atinadas que he escuchado del anterior coordinador de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, donde desnuda, donde muestra con mucha claridad lo que en este momento está pasando en esta coalición de partidos de la derecha venezolana, o lo dicho por el encuestólogo, entre comillas, Luis Vicente León, que es muy malo haciendo encuestas, pero es muy bueno haciendo juegos de palabras y donde se señala la peor crisis, así lo señala el señor Luis Vicente León, que ha vivido la oposición venezolana. El verdadero tenor antidemocrático, lamentablemente hay que decirlo así, el único tenor antidemocrático que persiste en la vida política venezolana es la derecha venezolana. No puedes considerarte democrático, demócrata, que participas en eventos electorales si solamente participas en eventos electorales donde sientes y tienes la percepción de que puedes ganar la elección. No puedes participar en un evento electoral y solamente reconocer los resultados donde perdiste, donde ganaste, perdón, y no reconoces los resultados donde perdiste. No puedes participar en una elección violentando las normas establecidas en la Constitución y en las leyes de la República. Esa es la única razón. Ocurrió ya en el año 2005. Quizás algunos de ustedes lo recuerden. Después de la victoria del presidente Hugo Chávez el 15 de agosto del año 2004, en el referendo que se volvió referendo confirmatorio del mandato del presidente Chávez, hubo elecciones de alcaldes y gobernadores y les dimos una paliza. En el mismo año 2004, creo que fue octubre del año 2004. ¿Qué pasó en el 2005? Que con una excusa fútil, la oposición venezolana decidió no participar en el evento electoral parlamentario. Ahora es igual. Después del mayor ejemplo de participación política ciudadana y pacífica que dio el pueblo de Venezuela el domingo 30 de julio, con motivo de la elección constituyente. Después de la participación masiva que se dio en la elección del 15 de octubre, según propias palabras de la derecha y la oposición venezolana, porque yo escuché al señor Gerardo Blay, al señor Ramos Alú, al señor Capriles, al señor Ocariz, al señor Velázquez, decir que las elecciones del 15 de octubre estaban transcurriendo en total paz, en total normalidad y que el proceso era muy rápido, que la gente saliera a votar. Bueno, les ganamos 18 gobernaciones de 23 gobernaciones y exceptuando Táchira, donde nos ganaron, nos ganaron por un tantito así. Esa es la razón por la cual deciden no participar algunas organizaciones, algunas pocas organizaciones. Más del 98% de todas las organizaciones políticas verdaderas. Hay algunas cosas, algunas entes que no son partidos políticos. KAUCR no es un partido político. Vente Venezuela no es un partido político. ABP no es un partido político. Algunos partidos políticos que están en el peor momento de su historia, pues no solamente deciden no participar, hay a ellos, ese es su problema, sino que convocan otra vez a la sedición, a la muerte y a la violencia. Pues venimos aquí a exigir que se cumplen las leyes electorales y que el Consejo Nacional Electoral tome cartas en el asunto si alguna organización política incurriera en estos desmanes. Con respecto a la Alianza Perfecta, estamos en vías de construir la Alianza Perfecta con toda la fuerza de la Revolución Brasolana. Hemos mantenido y mantenemos hasta el día de hoy intensas reuniones que creo que van a conducir a el mismo humo blanco que hubo, humo rojo, que hubo el pasado, para las elecciones el pasado 15 de octubre de este año 2017. Continuamos con Mardo Leiprin de Televen. Muy buenas tardes. Bien, gracias. Yo quisiera saber si en este escrito que están consignando el día de hoy hay algún discurso, alguna prueba que haga referencia a estas dos toldas, partiendo también que el Partido de Acción Democrática y estas otras tres toldas han anunciado sanciones a los militantes de su partido que se vayan a postular. Quisiera saber exactamente cuáles son esas pruebas que ustedes estarían trayendo el día de hoy. Mire, ellos son blancos y se entienden, pero el Código Penal Venezolano y la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala que no se puede establecer ni siquiera propaganda política que desestimule los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos. Ya estamos acostumbrados al discurso violento de Bonsai de Hitler. Permanentemente llama a la muerte, permanentemente llama al cierre de calles, y permanentemente está llamando a violar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Basta con ver los partes de guerra que Bonsai de Hitler daba diariamente con razón de la violencia, basta con ver la confesión de parte que hizo junto a su conmilitón, el señor Fernando del Rincón de CNN, donde reconoce que sí, que se equivocaron. Esa equivocación tuya, Freddy Guevara, costó 132 muertos en Venezuela. ¿Quién los va a pagar? Tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar por la violencia a la que convocaste, por los hogares enlutados, por la economía desacelerada en aquellas zonas del este de la ciudad de Caracas. Tú le vas a pagar a los comerciantes que tuvieron que cerrar durante cuatro meses sus negocios, sus comercios, porque a ti no te daba la gana a través del uso de jóvenes que drogabas, que lo ponías a consumir alcohol, que le dabas dinero a cambio de violencia. Eso no se puede permitir. Y en el marco de una elección, como es el caso de la elección de alcaldes, el Consejo Nacional Electoral tiene que promover todos los mecanismos a que hubiera lugar, mecanismos civiles, sociales, de comunicación e incluso penales para impedir, por vía de convocatoria y comunicación a la Fiscalía General de la República, para impedir que estos factores, voluntad popular y primero justicia, no sé si acción democrática se va a unir a ese llamado, pues impidan un derecho inalienable que todas y todos tenemos. ¿De qué dictadura hablamos? Los verdaderos dictadores son los que no participan en elecciones, los que llaman a la violencia, los que no reconocen resultados, así que las instituciones democráticas de Venezuela tienen que tomar cartas en el asunto. A eso es que nos referimos específicamente. Continuamos con Soncire Luna de Acosta de Unión Radio. Májene, el micrófono por favor. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está, Soncire? ¿Cómo está? Alcalde, tres interrogantes. ¿Tres? Una, la que tiene que ver con las candidaturas que han sido postuladas por parte de la organización Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué porcentaje hasta ahora han alcanzado de acuerdos entre candidatos de la tolda roja y de los partidos aliados? Usted dijo que, bueno, que se avanza en la alianza perfecta y que está bastante adelantada. Quisiera saber si nos puede dar porcentajes. En el caso de la denuncia que introdujo ante el Consejo Nacional Electoral, quisiera saber en el caso de los medios de comunicación, el papel de los medios al cual usted también se refirió, qué sanciones podrían adoptarse desde el Consejo Nacional Electoral para los medios de comunicación. Y, bueno, en cuanto al tema de las garantías electorales que estaría solicitando, primero justicia también, voluntad popular, que son organizaciones a las cuales usted ha hecho referencia, qué posición tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela con respecto a esas demandas. Gracias. Mire, yo quiero ver, don Sire, al Partido de Voluntad Popular y al Partido de Primera Justicia llamando a los venezolanos y a las venezolanas a votar o a participar en las elecciones presidenciales del año 2018. Tienen la mala costumbre de creer que los venezolanos somos una especie de puchimbol, somos una especie de chicle que ellos estiran o encogen como les da la gana. ¿Te acuerdas que hace escasamente cuatro semanas, seis semanas estaban llamando a vota, vota, hasta Franklin Birgüe, que es un tipo muy violento, claro, es muy violento desde Miami, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Por qué no eres violento aquí en la Plaza Caracas? Desde Miami es fácil ser violento. Pero hasta Franklin Birgüe son, si les te acuerdas, vota, vota, Freddy Guevara, votando, acabas con el régimen, otra vez la misma cantaleta. Hace cinco semanas llamaban a votar, ahora estos dos partidos llaman a no participar porque les vamos a dar una pela, eso es la verdad. Bueno, lamentablemente para ellos es la verdad. Los quiero ver llamando a votar por X o Y candidatos en las primarias de las presidenciales o en la elección presidencial del año 2018. Cabe la pregunta, ¿puede el Consejo Nacional Electoral permitir que participe un partido político que en un evento electoral como este para escoger alcaldes y alcaldesas convoca a atacar el sistema electoral venezolano? Es una pregunta que también queremos hacer y que estamos consignando hoy ante el Consejo Nacional Electoral. Sobre la alianza perfecta, Son Sire, estamos muy cerca de lograrla. Es cuestión de horas que podamos hacer un anuncio al país respecto a todas las fuerzas de la revolución. Está a esto de salir humo rojo para lograr la alianza perfecta de todas las fuerzas de la revolución venezolana. En los artículos 75, tu segunda pregunta, en los artículos 75 y 79 de la ley orgánica de procesos electorales está claramente establecido, perfectamente establecido, cuáles son las obligaciones que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden tomar partido. Eso es algo que es muy importante recordarle a los medios de comunicación venezolanos, privados, que son la gran mayoría de los medios en Venezuela, que tienen la pésima costumbre de tomar partido por uno u otro candidato, generalmente candidato de la llamada mesa ex, llamada mesa de la unidad democrática. Y respecto a algo mucho más grave, que es la desestimulación a los derechos políticos de los venezolanos y la agresión al sistema electoral está claramente establecido y tipificado en la ley orgánica de procesos electorales y en el código penal venezolano en su artículo 166. Sobre las garantías electorales, don Sireno, nosotros escuchamos con mucha atención a la presidenta del Poder Electoral, doctora Tibisela Lucena, la noche de anoche, a las 8 y 32 de la noche, cuando se dirigió al país y estableció que las garantías electorales estaban plenamente consolidadas para el evento electoral de alcaldes y alcaldesas. Se refirió a los centros de votación reubicados, que eso se estudiaría y se resolvería para la elección de alcaldes y alcaldesas. Se refirió al proceso de postulación y sustituciones que entiendo yo era una solicitud que estaba haciendo el partido un nuevo tiempo a través de su presidente el diputado Enrique Márquez. Se refirió a la tinta indeleble que no se va a utilizar porque la Universidad Central de Venezuela, sepa lo Venezuela, se negó a proveer de tinta indeleble al Consejo Nacional Electoral al cabo que ya ni se necesita porque el sistema electoral venezolano ya ha trascendido un elemento tan draconiano como la tinta indeleble porque las máquinas de votación se liberan solamente con la huella dactilar hay una identificación biométrica del elector o electora venezolana es decir todas las garantías electorales están plenamente establecidas para la elección de alcaldes y alcaldesas una cosa son las garantías electorales y otra cosa es la búsqueda de excusas porque arrugaron son sirve esa es la verdad la búsqueda de excusas porque arrugaron algunos porque en Táchira se están inscribiendo todos los candidatos y candidatas de la gobernadora Lady Gómez en Anzuate se están inscribiendo todos los candidatos y candidatas del gobernador Barreto Sira otro tanto en Nueva Esparta y otro tanto en Mérida con tarjetas prestadas etc yo leí una declaración de la gobernadora Lady Gómez donde decía nací ADECA no sé cómo se hace para nacer ADECO y me moriré ADECA y voy a luchar por mis candidatos alcaldes y alcaldesas y nos vamos a preguntar quién es el candidato del partido socialista para Caracas en Siren quién es la candidata para la alcaldía del municipio Bolivar Libertador Caracas es nuestra hermana Erika Faría y usted para dónde va Siguiente pregunta culminamos la ronda de preguntas con Gabriela González del diario La Razón ¿cómo está? alcalde buenas tardes ¿cómo le va? me abre la pregunta entonces hacia qué va a hacer usted una pregunta la otra es bueno la oposición venezolana también viene adelantando a través de la asamblea nacional la posibilidad de cambiar los rectores del consejo nacional electoral y me gustaría pues escuchar su opinión al respecto la otra es se habla mucho hay muchos rumores con respecto a para cuándo serán llamadas las elecciones presidenciales y quisiera saber si dentro del partido socialista unido de venezuela se realizarían primarias o sería el presidente Nicolás Maduro el llamado a repetir para un nuevo periodo y con respecto al tema del diálogo en qué estatus está y si usted viajó recientemente a república dominicana empiezo por el final la más fácil ¿no? sí nosotros viajamos recientemente a república dominicana ahí nos reunimos con el canciller de república dominicana Miguel Vargas lo dicho por el presidente Nicolás Maduro y lo declarado por nosotros en otras oportunidades sigue vigente estábamos y estamos muy cerca de un acuerdo definitivo en temas fundamentales con la oposición venezolana lamentablemente hay factores dentro de la oposición venezolana que persisten en su talante violento me refiero a Bonsai de Hitler a Caprile Radonsky a Julio Borges que dicen unas cosas en las reuniones de diálogo pero después cuando salen se contaminan de Twitter y señalan otra cantidad de cosas completamente distintas a las que se trabajaron y se manifestaron en las reuniones de diálogo en República Dominicana estamos estamos en preparación de una reunión en los próximos días vamos a ver cuando somos convocados por el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas que ha fungido como facilitador y acompañante de este proceso de diálogo yo no voy a responder a su pregunta sobre las cosas esas que se están nombrando rectores en Ginebra o que se están nombrando Tribunal Supremo en Washington la misma gobernadora perdón la gobernadora del Táchira que la hiciste dos veces el día de hoy pero la misma gobernadora dijo que el señor Juan Carlos Juan Pablo no me acuerdo como se llama Guanipa no me acuerdo porque ya es polvo cósmico ya es materia de olvido como diría Milan Kundera este señor Guanipa le propuso que despacharan desde Washington esa es la buena costumbre la democrática costumbre que tiene la derecha venezolana en Venezuela hay instituciones públicas sólidas y también hay penas bien sólidas para aquellos que intenten usufructuar un poder que no le ha sido concedido ni por la constitución ni por las leyes ni por los votantes la usurpación de poderes públicos está plenamente tipificado en el código penal y en la constitución de la república bolivariana de Venezuela así que le voy a poner un ejemplo de las inmensas torpezas que a veces comete la oposición venezolana por parte nuestra siganse equivocando pero como le generan tanto perjuicio al pueblo de Venezuela hay que señalar le voy a poner un ejemplo usted recuerda esa llamada consulta previsito que hicieron el 16 de julio nadie sabe cuántos votaron pero si sabemos por testimonios audiovisuales que muchísima gente votó de forma múltiple quemaron los cuadernos de votación quemaron las papeletas de votación en las elecciones primarias eligieron candidatos a gobernador en 17 estados cantaron fraude en 16 record hubo 17 elecciones primarias para la elección del 15 de octubre en la derecha de Venezuela en la llamada y en 16 estados cantaron fraude en Amazonas cantaron fraude en Aragua cantaron fraude en Zulia cantaron fraude en Táchira cantaron fraude entonces ¿de qué van a hablar sobre el sistema electoral no hay un sistema electoral en el mundo entero yo a veces veo a este señor Santos al presidente de Colombia hablando de las elecciones en Venezuela y digo este señor tiene más cara que espalda la verdad un país donde asesinan candidatos es cotidiano el asesinato de candidatos y candidatas en Colombia donde asesinan líderes sociales líderes civiles líderes políticos donde es peligroso para la salud participar en organizaciones sociales o políticas cercanas al pueblo de Colombia con un sistema electoral anacrónico donde la gente vota de forma manual y donde los resultados son comunicados por vía teléfono celular mira tantos votos para este tantos votos para ti tantos votos para mí compararlo y criticar al sistema electoral más probado y más transparente del mundo entero que es el sistema electoral venezolano muchísimas gracias escuchamos palabras del jefe de estrategia y propaganda del comando de campaña Zamora 200 Jorge Rodríguez quien ha venido hasta el consejo nacional electoral a solicitar que sea aplicada la ley orgánica de procesos electorales en su artículo 75 y 79 en donde se consagra que es un delito que algunas organizaciones políticas o personas desalienten a los votantes a ejercer su derecho al sufragio esto a propósito a la situación que se ha presentado con algunos partidos de la mesa de la unidad democrática exactamente primero justicia y voluntad popular quienes han hecho llamados a no ejercer y participar en las elecciones del mes de diciembre para escoger alcaldes y alcaldes a igual manera en relación a lo que es la alianza perfecta con algunos partidos de la revolución Jorge Rodríguez aseguró que en pocos momentos en pocos días se va a dar a conocer la información que podría ser satisfactoria y la candidata por el partido socialista unido de Venezuela para la alcaldía de Caracas es Erika Faria así lo anunció hace pocos momentos nosotros vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios y vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo desde acá desde el Consejo Nacional Electoral adelante